Hola, buenas tardes. Aquí estamos con Flor. Bueno, aquí estamos. Tenemos un campo de colza y el Montseigne detrás nuestro. Y esta tarde nos hemos animado a charlar con Flor. Y la pregunta que le hago a Flor es ¿qué la ha motivado a ella? ¿Qué momento de su vida tuvo de motivación para pasar de ser una médica convencional? ¿Se llama? ¿Convencional? Pasar de la medicina convencional a una medicina ayurvédica, irse a la India y estudiar. ¿Qué nos puedes contar, Flor? Bueno, genial. Buena pregunta. En realidad, cuando yo decido ser médica, tenía más o menos unos 12, 13 años y decido ser médica porque en aquel momento me gustaba mucho la psiquiatría y me daba cuenta de que no podía ser que una enfermedad psiquiátrica se cure con una pastilla. Solo con una pastilla. No me cerraba. Y bueno, y estudié medicina. Obviamente, cuando empiezo medicina y sobre todo cuando empiezo a tener contacto con los hospitales, ver la relación médico-paciente, ver la relación médico-paciente en la parte de psiquiatría también. Obviamente que empezó en mí un choque muy importante, inclusive un choque en el decir che, no sé si me conviene seguir esta carrera porque yo no me hallaba, no me hallaba. Y recibí otro mensaje que fue a través de una persona que leía los sellos mayas, que me leyó mi sello maya. Ay, esto me lo tienes que explicar. ¿Por qué? Ay, porque nunca lo había oído. Ah, bueno, sí. Después lo quiero saber. Ah, bueno, después creo que lo podemos... Muy curiosa, muy curiosa. Todo lo que la primera vez que escucho lo tienes que explicar. Creo que lo podemos buscar por internet. Vale. Pero esta persona sabía un poco de los sellos mayas y me dijo, bueno, me lee mi sello maya que tiene que ver con... Es como una carta natal. Y me dice, bueno, vos sos mano y estás regida por la tormenta que tiene que ver con la transformación. Con lo cual vas a hacer medicina, pero vas a hacer una medicina que no es convencional. Tiene que ver con la transformación. Vas a ayudar a otros a sanar, pero a través de la transformación. Wow, dije, bueno. O sea, no estaba tan errada del por qué yo me metí a estudiar medicina, ¿no? A su vez, recibo otro mensaje a través de mis guías. Cuando... Claro, porque yo cuando me recibo es como que dije, bueno, pero yo el ideal de médico... Es como que... Claro, pasan los años. Mientras van pasando más los años, vos te vas metiendo ideas, creencias, ¿no? Te vas metiendo tanto en el sistema que te vas olvidando de esto que traes de antes. Entonces yo digo, bueno, no, pero tengo que hacer una residencia que no me gustaba para nada. Me metí a una residencia y la pasé fatal. Y estando en una residencia me hago una lectura de registros y mis guías me dijeron, mirá, Flor, andá buscando la manera de renunciar a ese trabajo. Por ejemplo, empecé a ver la forma de curar con las manos. Yo en aquel momento todavía estaba muy dormida. Y curar con las manos, dije yo, ¿cómo curar con las manos? ¿Ya conocías a Susan Powell o no? No, ni ahí, no, no conocía a Susan Powell. Sí me había hecho un curso de reiki, pero, o sea, era como, ¿curar con la mano? Me están tomando el pelo, mi guía. Bueno, ¿sabes qué? Que curiosamente, yo creo que fue la penúltima vez que estuve en Uruguay. Sí. Me encontré un libro que yo tampoco había hecho, la conocía a Susan, pero no había hecho ningún curso de hacer. Y es un libro de color naranja que se llama Sanar con las manos. Ah. Yo lo vi y digo, hoy, ¿esto qué será? Venga. Y me lo guardé. Sí. ¿No? Y como todas mis cosas. Y luego, un día, me lo leo porque es un libro pequeñito, así en un plis. Y hace todo un recorrido por sanación con las manos. Está. Ahí está. Y habla de reiki y habla de más cosas. Bueno, eso me dijeron mis guías en aquel momento. Yo claramente renuncio a la residencia porque ya no daba más, porque estaba todo mal, ¿viste? Cuando era muy claro que ese no era mi camino. Sí. Nada más que uno está ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo. Solo te faltaba que te cayera un árbol encima. Era como, bueno, a ver qué te... Por aquí no es. Por acá no es, gorda. Bueno, renuncio. Y ahí empiezo a estudiar a Yurveda porque conocí, bueno, en ese momento tenía una pareja que me dijo, che, tenés que estudiar a Yurveda. Y dije, bueno, dale, yo no sé bien de qué se trata, pero voy a ir por ahí porque esto... La medicina occidental, todo lo que tiene para ofrecerme, no va conmigo. Y me encantó. Me empecé a estudiar medicina Yurveda, empecé a estudiar medicina Yurveda. Y tomé mucho tiempo igual para tomar la decisión. O sea, soy médica hace 10 años. En cambio, trabajo como médica Yurveda hace un poquito más de 3 años. Con lo cual tomé bastante tiempo para decir, bueno, Chago, medicina occidental, bienvenida a medicina Yurveda, y empezar realmente a trabajar de esto 100%. Y bueno, esa decisión la termino de tomar al final cuando me voy a India. Y en India es como que, bueno, chau. O sea, como van todas las ideas y cuando volví ya hice medicina Yurveda a fondo. Pero bueno, la razón en realidad es porque es un sistema ahora que estoy cada vez un poquito como más conectada con... O intentando estar un poco más conectada. Creo que la medicina occidental la podemos hacer re bonita porque tiene un montón de cosas que están muy buenas. Pero no importa si... Lo que es importante es... No importa si es medicina Yurveda o medicina occidental. En realidad es desde donde vos haces esa medicina. O sea, lo haces desde el amor o lo haces desde el miedo. La medicina occidental hace muchísimas cosas desde el miedo. O sea, por las dudas, por no vaya a ser qué, para que no comerme en juicio, entonces te hago 500.000 estudios, lo que nosotros llamábamos cuando estaba en la residencia de pediatría, la pasamos por la picadora, que era, vamos a hacerle todos los estudios, no sabemos qué tiene, no tenemos ni idea, estamos redes orientados, pasamos por la picadora, quería decir, le hacemos todo. Una diagnosis que no es al ser humano. Es un análisis clínico, pero que no va al ser humano. No, no, obvio. O sea, pacientes con cáncer recontra deprimidos, que lo único que les importaba era... No, pero estamos en el día 21 del tratamiento y tiene que hacerse el APL, o sea, ¿no? O sea, tiene que hacerse el tratamiento quimioterápico, pero está re deprimido, o sea, no, no importa si se hace el tratamiento o no se lo hace, hay que trabajar acá también, en la emoción. Entonces, yo creo que tiene que ver más que nada desde dónde, desde qué lugar nosotros estamos trabajando. Y ese lugar, podés hacer medicina occidental y trabajar desde el amor. Sí, estoy de acuerdo. Bien, genial. O podés hacer medicina ayurveda y trabajar desde el miedo también. Porque en realidad tiene que ver con desde qué lugar vos estás trabajando con el otro. Desde qué lugar. Y eso me parece que es lo más interesante. La medicina occidental, lo que tiene es que como el sistema está tan frío y es muy perverso, y tiene que ver en realidad con generar salud, enfermedad, perdón, porque la enfermedad es lo que trae dinero. Claro. No la salud. Claro. La salud no trae dinero. Lo que trae dinero al sistema es la enfermedad. Y trae dinero al sistema que yo te mande a hacer 500.000 estudios, que yo te mande 500.000 pastillas, y que yo de alguna forma te mantenga enfermo. Claro. Entonces, lo que mantiene al sistema es eso, y ese es el lugar desde donde, digamos, se mantiene ese sistema. Pero si vos como médico haces medicina occidental y la haces de un lugar de un poco escorrido el sistema, porque te vas a tener que correr, desde el amor, igual la medicina occidental puede funcionar. Yo creo que eso pasa en todos los ámbitos. En la arquitectura nos pasó exactamente lo mismo. Nos meten en un sistema, hay que hacer todo esto, el dinero es el dinero, todo tiene que hacerse rápido, toda la construcción tiene que ser rápida, todo tiene que rendir, todo hay un tema económico de por medio muy potente, y entonces cuando siempre está la economía por delante, no está, quizás no está el hacerlo desde el amor, y luego la parte, evidentemente, la parte interna de cada uno, vocacional o no, porque al final uno estudia, ¿por qué estudia eso? ¿Qué te mueve? Nosotros en este canal lo que intentamos es entender qué nos mueve, ser un motor para aquellas personas que están estancadas y poder guiarlas y ayudarles un poquito para que enciendan su motor, analizando las motivaciones que han tenido gente que viven desde su autenticidad. Una persona que ha hecho una carrera de médico, que se ha tirado un montón de años de médico, que lleva 10 años ejerciendo la profesión, pero que enseguida se dio cuenta que por ahí no era, ha tenido en un momento, ha tenido que tener una crisis existencial, ¿no? Sí. Esa es la pregunta. ¿Cuál fue ese click que a ti te dijo, yo por aquí no puedo ir? Bueno, ya tuve varios mensajes, digamos, tuve varios mensajes, pero como que yo era media testaruda, ¿por qué no? El ideal de médico, o sea, todas estas tonterías que nos van poniendo el sistema en la cabeza, y que vos en realidad te vas olvidando de, che, pero ¿cuál era la razón por la cual vos estudiaste medicina, y entonces yo ya trabajaba, donde trabajaba era yo a mis pacientes, que venían con refríos, jengibre, pimienta, bueno, le daba remedios naturales, y lo anotaba en la historia clínica, que es una historia clínica común, porque estaba en la computadora, o sea, que cualquiera podía acceder a eso, y yo ya a esta altura del partido, ya no me daba, digamos, miedo decir lo que yo estaba haciendo, porque yo sabía desde qué lugar lo estaba haciendo, y sabía que era perfectamente correcto. El tema es que el paciente que yo tenía, era un paciente que estaba buscando la pastilla mágica. Importante, ¿eh? Bien. Tomen nota aquí. Entonces, entonces yo por ahí, era una lucha, ¿no? De alguna forma, porque te tenía que convencer, de que lo que yo te estaba haciendo era bueno, ¿no? Y que vos no necesitabas un antibiótico, vos no necesitabas otra cosa. Y entonces era como una lucha, entonces yo me tensaba toda, un día me observé, y me tensé toda, estaba toda tensa, quería irme de la guardia, quería irme de ese lugar, no quería estar más ahí, obviamente no podía hacerlo. Entonces, tomo conciencia de mi cuerpo, y tomo conciencia de lo mal que me sentía, y cuando tomé esa conciencia, me dije a mí misma, en ese momento, Flor, vos ya no podés trabajar de esto, porque vos ya no crees más en esto, con lo cual, anda viendo la forma de renunciar a todo esto. mientras veas esa forma, hacelo con amor, ¿no? Hacelo con amor. Entonces, claro, ahí en ese mismo instante, como que me relajé, relajé mis músculos, y acepté que estaba en esa situación, y en esa realidad, y que iba a ser mejor si lo hacía con amor, a pesar de que no estaba en acuerdo, digamos, con ese sistema, y al mes renuncié a todo, absolutamente a todo, no hubo mucho tiempo entre la decisión y las renuncias, y ahí, bueno, fue cuando me saqué el pasaje a India, y bueno, ya después de eso, ya no hubo vuelta atrás, y bueno, y creo que todo, cuando vos empezás a hacer las cosas, desde el lugar donde, como más en resonancia, porque siempre seguís aprendiendo, y siempre seguís evolucionando, o podés estancarte también, y hacer una medicina ayurveda, o una medicina holística superficial, que es también posible, pero bueno, lo lindo, es que cuando vos seguís trabajando en vos misma, o en vos mismo, seguís trabajando, seguís trabajando, seguís trabajando, se va abriendo el camino, y ese camino cada vez se va haciendo más ancho, y donde vos antes veías que las puertas se cerraban, porque lógicamente van a cerrarse puertas, muchas se van a cerrar, pero las puertas que se van a cerrar, son aquellas que vos de verdad, en realidad ya no resuenan contigo, con lo cual, déjalas que se cierren, agradeces, agradeces que se cierren, déjalas que se cierren, que en algún momento vas a quedar sin puertas, digamos, pero después de repente, se van a empezar a abrir puertas, y aunque vos no lo puedas creer, y que vos digas, no, esto, ¿cómo hago yo? ¿cómo hago? no, se puede, y simplemente, como dice Ana, confiar, y confiar en lo que está acá, y en esa información, que vos traes de pequeño, si podés conectar con esa información, que vos traes de pequeño, pues ahí, toda la respuesta, me parece que, por ahí va. Magia, magia pura, si vamos dentro, conectamos con nuestro ser superior, que es el que sabe las cosas, cuando escuchamos al ego, tratamos de darle bofetada, cuando se aparece alguien así, que te está impidiendo, como le he dicho, a nuestra compañera Zen, la bofetada cósmica, es una palabra que tenemos, en nuestro grupito Zen, la cachetada cósmica, la cachetada cósmica, atención, bueno, yo les cuento que, que Flor, eh, Flor pertenece a, a los médicos Zen, a los médicos Zen, y al equipo Zen de Barcelona, y al equipo Zen de Barcelona, Susan, desde aquí, con amor, eh, estamos haciendo servicio con amor, que es lo que, lo que, lo que toca, y si podemos ayudar a alguien, aquí estamos, dejen vuestros comentarios, les pedimos que, que compartan, y sobre todo, para todos aquellos jóvenes, porque yo pienso en los jóvenes, que, que tienen que escoger una carrera, eh, a veces no hay que hacerle caso al entorno, ¿no? que te dice, eh, no, tienes que estudiar, estudiar esto, porque esto dejará dinero, eh, por favor, estudien, eh, desde el corazón, entreguen, eh, su trabajo, desde el corazón, y los frutos siempre vendrán, porque, eh, cuando, cuando tú trabajas desde el corazón, no trabajas, estás disfrutando todo el día, entonces, eso te llena de energía, y un tema importante, que lo hablábamos hoy, bueno, porque siempre somos buscadoras, y estamos intentando, eh, dilucidar, ¿no? de dónde viene esto, de dónde viene lo otro, cuando tú, cedes tu, tu poder personal, tu poder interior, y estás en un trabajo que no te gusta, con unas relaciones que no te gustan, en un entorno que, que estás pasando mal, tu vibración baja, y cuando tu vibración baja, te pueden entrar, a tu cuerpo emocional, y a, y, y, y a todo tu ser, eh, ¿cómo podemos decir? llamarlo entidades, o seres negativos, seres negativos, o mala energía, llamarla como quiera, pero que aún, te van a bajar más esa energía, sin embargo, para que no te entre nada, si tú estás haciendo deporte, que te gusta, y generas endorfinas, y tal, eh, estás haciendo algo que te apasiona, algo que te gusta, estás con unos amigos, y pasándola bien, te has puesto una música, que, 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 que te, que te, que te llega al alma, ¿no? ahí levantas tu vibración, y no te puede entrar nada, entonces, en el momento en que estamos, ¿qué tenemos que tener? primero, no tener miedo, el miedo baja las defensas, número uno, no al miedo, tenemos que ser conscientes, cuando un ser humano tiene miedo, ¿vale? no miedo, no hay miedo, no pasa nada, estamos bien, después que no tenemos miedo, estamos empoderados, de nosotros mismos, y no viene nadie de afuera, a darnos la pastillita mágica, como dice Flor, una medicina, que está basada, en, vengo, ¿qué pastilla me tomo doctor, para estar bien? no, perdona, aliméntate bien, ten pensamientos positivos, sal a caminar, no le hables mal al vecino, genera relaciones amorosas, te puedo asegurar, que no hay mejor medicina, que esa, ¿no? entonces, no viene de afuera, la solución, la solución viene de adentro, y bueno, la medicina ayurvédica, por lo poco que he visto, se basa en lo que comes, en tus alimentos, en tus pensamientos, claro, las dos patas más importantes, alimentación, bueno, estilo de vida obviamente, yoga, y actividad física, obviamente que va de la mano, y luego, emoción, la pata más importante, y la más, emoción, pensamiento, ¿no? trabajar las dos cosas, porque yo puedo comer muy bien, muy saludable, pero mi mente emociona, está para cualquier lado, y hay mucho disturbio, y hay poco trabajo personal, y bueno, y me quedo ahí estancadito, y empiezo a tener problemas de salud, aparte, claro, obviamente que va a ser mejor si, cambiar la alimentación, es como ya, es básico, es básico, hay que empezar por ahí, hay que empezar por ahí, con conciencia, de que te metes a, al cuerpo, ¿no? y con respecto a que te metes al cuerpo, todo lo que entra por tus cinco sentidos, claramente, va, puede ser un alimento, o puede ser un veneno, con lo cual, lo que escuchás, con quien compartís tu tiempo, lo que te toca, ¿sí? el gusto, o sea, todo, todo es, va a ser, puede ser alimento o veneno, o sea, tus relaciones, y con las personas, o con lo que más compartís tiempo, eso, es tu alimento, o tu veneno, con lo cual, ahí hay que poner el foco, por eso, el trabajo, si vos estás ocho horas por día trabajando en un lugar que no te gusta, que hay malos vínculos, o tenés una pareja con la cual, la vibración se baja, porque esa persona está vibrando bajo, y tú también vibras bajo, bueno, sí, porque te tiran hacia abajo, es como, lamentablemente, con amor, tienes que decir que no a algunas cosas para estar mejor, es así, es parte de la evolución, si tú quieres seguir el mismo camino, pues ese mismo camino ya sabes a dónde te lleva, es una elección también, ahora, si tú quieres cambiar y estar mejor, pues vas a tener que decir que no, y muchas cosas, van a decirte que no, muchas cosas, muchas personas se van a ir, y está bien, y está bien, y luego la otra pata que no hablamos, es lo relacionado con el Feng Shui, la geobiología, el espacio, dónde estamos, los colores, los materiales, y ahí hay otro mundo más, que ya sabes que a mí me apasiona, y me encanta, y entender el sitio y el espacio, y yo con los años, de mucho estudiar, también me he dado cuenta, que el espacio, me habla de la persona, ¿no? Y claro, es tan claro, porque tú entras, y un espacio que está, súper desordenado, súper caótico, me habla de la persona caótica, otro espacio que está súper estancado, los muebles de los abuelos, este no lo toques, porque lo puso, mi bisabuelo, lo puso ahí, de ahí no se ha movido, hace 200 años, claro, ahí hay una energía estancada, increíble, ¿no? Entonces, cuando, el Feng Shui es muy bonito, por eso, para relacionarlo con la salud, del ser humano, porque trabajas al ser humano, no es que trabajes el espacio, el espacio es algo que viene por añadidura, que te lee a la persona, que tú lees a la persona, a través del espacio, y entonces le haces tomar conciencia de todo eso, y todo eso, si él quiere trabajar, porque, muy importante, la gran diferencia de la medicina, vamos a decir convencional y holística, de las terapias, y las no terapias, sino la imposición de un medicamento, o lo que hablábamos recién, la gran diferencia para mí está, tú tienes que trabajar, o sea, yo te pongo a trabajar a ti, si tú no te comprometes a trabajar, no hay tratamiento, entonces, claro, cuando la gente empieza a entender, que el poder lo tienen ellos, de su salud, el que es holgazán, y el que lo quiere todo preparado, pues se va, va a huir, claro, sale corriendo, y dice, a lo mejor está loca, y dice, no tengo tiempo, tengo que mirar el Netflix, después tengo que mirar un partido de fútbol, y claro, no me da el tiempo, pero claro, cuando tú sacas todo eso de tu vida, sacas el Netflix, apagas la televisión, no escuchas la radio, no escuchas los informativos, sobre todo, para no bajar la vibración, ni de fondo, te queda tiempo, y dices, y ahora qué hago con todo este tiempo, bueno, en YouTube, hay muchísimos, este, maestros, entre comillas, que te pueden enseñar, ay, ¿esto qué es? en la Ayurveda, que ya pues investigo, ¿no? Flor hace cursos, por ejemplo, y más gente, ¿no? O sea, aquí no estamos promocionando nada de lo que estamos diciendo, por favor, sé curioso, por favor, no te estanques, no te quedes, no compres lo que el sistema te está queriendo decir que es, empodérate de ti mismo, y disierne, eso es lo, el mensaje, estamos en el momento de, en el gran momento clave de la humanidad, en que uno a uno, podemos cambiar, y podemos encaminarnos hacia la nueva humanidad, y nos hemos puesto a trabajar en ello, tal cual, tal cual, pues a darle me gusta, a compartir, las campanitas, le tienen que dar todas, a las campanitas, para que suenen, bien, para que, sí, claro, cuando subís el video, así, bueno, para que se enteren de los nuevos videos, ¿vale? Los queremos.